Muy buenos días, apreciados asistentes. Les damos la más cordial bienvenida a esta 36ª reunión anual de investigación con el eslogan, la salud mental, pieza clave en la nueva normalidad. A continuación, tendré el honor de presentar a los integrantes del Honorable Presidium que nos acompañan en este evento. Tenemos el honor de contar con la presencia del Dr. Eduardo Madrigal de León, Director General del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muniz. Buenos días. Recibimos gustosos al Dr. Francisco Pellicer-Gaham, Director de Investigaciones de Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muniz. Recibimos con gran aprecio a la Dra. Shoshana Bernson-Gorn, Directora de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales de este instituto. Es grato recibir en este presidium a la Dra. Claudia Becerra Palars, Directora de Servicios Clínicos del Instituto Nacional de Psiquiatría. Tengo el agrado de presentarles a la Dra. Mónica Flores Ramos, Directora de Enseñanza del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Se encuentra con nosotros el Dr. Ricardo Arturo Zaraco Álvarez, Subdirector de Investigaciones Clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría. Contamos con la valiosa presencia de la Maestra América Nelly Pérez Manjarres, Directora de Administración del Instituto Nacional de Psiquiatría. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Para comenzar esta ceremonia, el Dr. Eduardo Madrigal de León dará unas palabras de bienvenida. Adelante. Muchas gracias y muy buenos días tengan todos ustedes. Doctora Claudia Becerra Palars, Directora de Investigaciones Clínicas. Doctora Chochana Berenson-Gorm, Directora de Investigaciones Epidemiológicas y Sociales. Doctora Mónica Flores Ramos, Directora de Enseñanza. Maestra América Nelly Pérez Manjarres, Directora de Administración. Doctor Francisco Julio Pellicer, Director de Investigaciones en Neurociencias. Doctor Ricardo Arturo Zaraco Álvarez, Subdirector de Investigaciones Clínicas. Todos ellos del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Distinguidos invitados especiales, mención especial, aquí presente, nuestra Directora Emérita, la doctora Marielena Medina Mora. Nuestro conferencista magistral, el doctor Humberto Nicolini y los distinguidos premiados en esta ceremonia. Invitados especiales, funcionarios de la Secretaría de Salud y de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, que nos acompañan de manera presencial, casi ninguno, pero sí de manera virtual, varios de ellos. Estimados compañeros funcionarios, personal médico, paramédico, investigadores, administrativos y de servicio. Miembros todos de la comunidad del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Estimados investigadores que hoy reciben el premio de la Fundación Ramón de la Fuente, acompañados de sus familiares. Estimados médicos residentes y alumnos de posgrado de esta institución. Personas que nos acompañan de manera presente, como ya lo dije en este auditorio, y conectados de manera virtual, para participar en nuestra reunión anual de investigación. Señoras y señores. Hemos llegado a la trigésima sexta edición de nuestra reunión anual de investigación y la tercera reunión de egresados agrupados en la Asociación de Médicos Egresados del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Por segundo año consecutivo, la presentación de nuestro máximo evento académico se realiza con la modalidad mixta, presencial y a distancia, derivado de las medidas para contener la pandemia SARS-CoV-2, la mayor contingencia de nuestro tiempo. La exitosa experiencia de este formato aprobado el año pasado, nos permite llegar a la conclusión de que en lo sucesivo, todos nuestros eventos y acciones de capacitación, educación continua, prevención, promoción y educación para la salud mental, las organizaremos para que puedan llegar a distancia a mayores grupos de población nacionales y extranjeros. Las crisis, bien confrontadas, como sabemos, nos ofrecen oportunidades de innovación y mejora. El tema de la trigésima sexta reunión anual de investigación, la salud mental, pieza clave en nuestra normalidad, contiene un interesante programa que combina los avances de nuestros investigadores e invitados en las diversas líneas de investigación de las neurociencias, de la investigación clínica y la epidemiológica y social, con nuevas investigaciones que estudian causas, efectos y factores asociados al COVID-19 y la salud mental individual y pública. En esta ocasión, la trigésima sexta RAI coincide con la celebración del natalicio de nuestro fundador, el doctor Ramón de la Fuente Muñiz, eminente médico, psiquiatra, científico, filósofo, humanista, benefactor, organizador y constructor de la psiquiatría mexicana contemporánea. Un visionario excepcional que concibió, diseñó, construyó, dirigió y fortaleció el Instituto Nacional de Psiquiatría desde la convergencia multidisciplinaria para el estudio de los problemas de la salud mental y el abordaje integral para la atención de los pacientes aquejados con algún problema de salud mental. La cátedra inaugural Ramón de la Fuente estará a cargo del doctor Humberto Nicolini Sánchez, intitulada de la investigación para práctica clínica en la genómica psiquiátrica. Las conferencias magistrales del doctor Ángel José Aceves Vindel, modulación del número de sinapsis y neuroprotección en el contexto de la enfermedad de Alzheimer. El doctor Franco Mascallano, el COVID-19, cuidados de la salud en un programa especial denominado Workets Héroes, de un estudio que se realiza a nivel multinacional. La doctora Guillermina Natera, con su cátedra 45 años de investigación sobre alcohol en ciencias sociales y epidemiología. La doctora Antonia Vicks, la salud mental de mujeres que realizan un aborto voluntario versus a las que se les negó en clínicas de Estados Unidos. El doctor Alexis Gosselin, comportamiento del mercado de drogas y consumo de sustancias psicoactivas durante la pandemia del COVID-19. El doctor Gerard Kemperman desarrollará una conferencia denominada Neurogénesis en el aducto, el enriquecimiento ambiental para la neuro y las implicaciones individuales neurobiológicas. La cátedra del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, a cargo del doctor Alejandro de Jesús Caballero Romo, con el tema La Conducta Alimentaria, durante el aislamiento por la pandemia y la Conferencia Cultural de Cierre, a cargo de la doctora Silvia Torres, con el tema Formación y Muerte de las Estrellas. Cuatro simposios, tres mesas redondas, presentación y concurso de carteles por parte de investigadores, estudiantes y médicos residentes completan el programa. Celebramos ayer de manera muy exitosa la tercera reunión de médicos egresados del Instituto, con dos simposios y una conferencia magistral, que da cuenta del trabajo en investigación internacional y en la industria farmacéutica de ilustres alumnos en diversas latitudes. Se entregarán los premios de la Fundación Ramón de la Fuente Muñiz en tres categorías a investigadores jóvenes egresados o trabajadores en este instituto. Las doctoras Mari Carmen Noemí Bustos, Camiño, María Anayali, Estudillo Guerra y el doctor Ulises Reginaldo Cofín, Medina. La doctora Claudia Becerra Palars recibirá el tradicional premio de la Fundación Manuel Camelo a su trayectoria como investigadora en psiquiatría clínica. Cada año procuramos esforzarnos más y dar puntual cuenta del trabajo y resultados en materia de investigación que realiza la comunidad científica de este instituto. Por ello, va mi reconocimiento a todos los trabajadores de la institución, quienes en su inmensa mayoría asumieron con toda responsabilidad y aceptaron las nuevas condiciones que nos ha impuesto la pandemia, sin disminuir la productividad en ninguna de las áreas y sin lamentar brotes de contagio provocados por personal al interior de la institución. Quiero agradecer para este evento en especial el trabajo de la Dirección de Enseñanza que encabeza la doctora Mónica Flores con su subdirector el doctor Ricardo Ríos y el trabajo de todo el equipo de la coordinación de la Unidad de Diseño Gráfico, Audiovisual y Apoyo Técnico que encabeza la licenciada Sonia Santos González. En particular, su disposición generosa para participar a pesar del duelo por la pérdida de uno de sus más destacados y estimados compañeros. La generosidad y agradecimiento para la familia del doctor Ramón de la Fuente Muñiz quienes patrocinaron a través de la fundación del mismo nombre los premios ya mencionados. Al licenciado Manuel Camelo vaya nuestro saludo y agradecimiento por su apoyo para el premio que otorga la fundación desde hace varios años. También agradecemos cumplidamente el apoyo de los laboratorios Armstrong de México, Gladstone McLean de México, Psicofarma, Roche de México, Pfizer de México, todos ellos con apoyos económicos o en especie que nos ayudan a cubrir los gastos del evento. A todos nuestros profesores, invitados nacionales y extranjeros, nuestro agradecimiento y felicitaciones. Bienvenidos a la fiesta del conocimiento y el intercambio. Muchas gracias por su participación y esperamos su retroalimentación. Muchas gracias. Enseguida, el doctor Francisco Pelliger Graham presentará y entregará el diploma al ganador del premio al investigador joven Fundación Ramón de la Fuente dos mil veintiuno en el área de neurociencias. Adelante. Muy buenos días a todas, todos de manera calurosa y principal a las gentes que tenemos aquí, a nuestros invitados de manera presencial y a todos aquellos que nos están siguiendo por streaming. Pues este sí es uno de los momentos luminosos del instituto, es el momento en el que mostramos un poco, mucho, el quehacer que hemos seguido haciendo bajo la pandemia, bajo condiciones muy poco favorables de trabajo, pero de manera denodada, de manera pertinaz, nuestros investigadores han seguido en sus laboratorios haciendo sus labores, haciendo inclusive la parte experimental, lenta, difícil, pero es un orgullo para nosotros poder premiar a jóvenes, jóvenes de 45 años. Tuvimos que ampliar la edad para que entraran, se nos están acabando los jóvenes y el instituto empieza a ser, como dicen ahora, de adultos menores. Y eso ya hace que tengamos que cambiar las reglas. El premio de la Fundación Ramón de la Fuente para esta ocasión es la quinta edición. Parece mentira, pero ya son cinco años que damos este premio. Para mi caso y para el caso de la doctora Medina Mora, a la cual le agradecemos mucho que esté aquí, pues parece que fue ayer que empezamos con esto. Como ya dijo el doctor Madrigal muy bien, agradecemos muchísimo a la familia de la Fuente por esta generosa aportación y esta generosa idea de premiar al talento mexicano del instituto. Tengo que decir que para esta convocatoria se turnó a un escrutinio mucho más amplio para hacer el análisis de los trabajos. Los trabajos fueron todos excepcionales, muy, muy buenos. Se tuvo que hacer una preselección por un comité interno, este comité interno estuvo conformado por la doctora Susana Berenson, directora de Investigaciones Epidemiológicas y Sociales, por la doctora Mónica Flores, la directora de Enseñanza. Estuvo también el doctor Ricardo Zaraco y estuvo el doctor Francisco Rafael de la Peña. Este grupo y un servidor. Y este grupo fue el que hizo, hicimos en conjunto, el primer tamiz. Y el segundo tamiz fue dado a tres investigadores muy relevantes de sectores distintos. al doctor Humberto Nicolini, que estuvimos molestando también. Al doctor José Guijamín Guerrero López, encargado del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Bueno, el doctor Nicolini, pues, es el subdirector de investigación básica del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Y finalmente al doctor Juan Manuel Quijada, que es el director general de los servicios de atención psiquiátrica. Y fueron ellos, en realidad, los que hicieron la decisión final de otorgar estos premios. Como ven, pues, ha sido un proceso evidentemente justo, evidentemente transparente, precisamente en tiempos en los cuales la investigación está puesta en duda de manera no justa y que tenemos que arreglar esto. Pues estos procesos el Instituto se ha encargado de que sean en esos términos perfectos. En este sentido, y para ya no quitarles más el tiempo, yo tengo que otorgar el premio que corresponde a Neurociencias. Y el premio que corresponde a Neurociencias, pues, lo obtuvo Ulises Reginaldo Cofín. Y el trabajo con el cual obtuvo el premio, ya se me perdió, pues, el trabajo es la salvinorina reduce el dolor neuropático en la corteza insular de la pata. Un trabajo fisiológico que incorpora la posibilidad de tener nuevas moléculas para el tratamiento del dolor, sobre todo del dolor más difícil de quitar, que es el dolor por daño en el sistema nervioso, el dolor que persiste durante mucho tiempo. Y voy a muy brevemente dar una semblanza de quién es Ulises. Es biólogo, biólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Obtuvo su maestría y doctorado en neurofarmacología y terapéutica experimental en el CIMBESTAB. Realizó una estancia de investigación en la Unidad de Neurología del Dolor Trigeminal en el INSER, en Francia. Ingresó al instituto en el 2001 como ayudante de investigador y en la actualidad, pues, es un investigador en ciencias médicas. Ha crecido aquí en el instituto. Es editor y revisor de varias revistas, entre las que se destaca Head Age and Neurogenic Pain and Frontiers. Evaluador de proyectos, tutor del posgrado en ciencias biológicas de la UNAM, autor de un poco más de 25 artículos científicos en revistas indexadas, tres capítulos del libro, sesenta trabajos presentados a congreso. Y es, pues, un sólido investigador joven que espero fervientemente que sobrepase a su maestro por mucho y se haga cargo de lo que se tiene que hacer. De la investigación de los que están abajo de él. Muchas felicidades, Ulises. Gracias. 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 Enseguida cedo el micrófono a la doctora Shoshana Berenson para presentar y entregar el diploma al ganador del premio nacional, el premio al investigador joven Fundación Ramón de la Fuente de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales. Muy buenos días a todos y bueno, a mí me da mucho gusto hoy dirigirme a ustedes para entregar el premio Ramón de la Fuente en la categoría de Epidemiología y Salud Mental que otorga la Fundación Ramón de la Fuente. Como ya les dijo el doctor Pellicer, fue un trabajo arduo el definir quiénes eran los ganadores. No sé, creo que es la primera vez que hay para los tres, para las tres áreas. Entonces eso también nos da mucho gusto porque da la oportunidad de que en cada área de investigación haya un ganador. Y bueno, en el área de investigaciones sociales y de salud mental, la ganadora fue, ella sí, una joven investigadora, que es la maestra Mari Carmen Bustos Garminio. Entonces me da mucho gusto entregarle hoy el premio. Y bueno, brevemente voy a hablar de la semblanza, una pequeña semblanza de Mari Carmen. Mari Carmen estudió en Guadalajara, yo no sabía, pero hizo su licenciatura en Guadalajara y después hizo una maestría en los estudios de investigación sobre familia y FAC y forma parte del instituto desde hace más de 12 años. Ha participado y coordinado diferentes proyectos de investigación, sobre todo en encuestas nacionales, tanto en estudiantes como en población en general. y bueno, también cuenta con más de 25 artículos y ha participado en las publicaciones de diferentes libros y de diferentes capítulos de libros. Sus temas de investigación son el consumo de drogas y otros problemas de salud mental en los adolescentes y en los jóvenes. Y bueno, con el trabajo con el que ganó la doctora Mari Carmen Bustos se titula Precopeo o pregaming en jóvenes mexicanos, chelas, copas y convivio previo a la fiesta. Y bueno, creo que este trabajo de investigación es un trabajo, además de que está muy bien realizado, pues un trabajo que nos muestra cómo es importante tomar en cuenta este consumo antes de irse a la fiesta, digamos, es lo que hacen los chavos antes de irse a la fiesta y que lo que encontraron, entre muchas cosas en su investigación, es que esto hace que aumente el consumo de alcohol durante toda la noche y con ello aumente las consecuencias asociadas con el consumo, pero además que también aumenta la probabilidad de que consuman drogas. Y también uno de los elementos importantes de este trabajo es que demuestra que las mujeres también están haciendo uso de este tipo de actividad o de práctica antes de irse a la fiesta y las niñas, bueno, las más jóvenes, las de 12 a 17 años son las que realizan principalmente esta actividad. Y bueno, en las conclusiones que ellos hacen, que también son muy importantes, pues plantean que a veces este tipo de consumo no se ve, ¿no? Como no están ya en los bares o en las fiestas, pasa como invisible y que es muy importante retomarlo y que se piensen en políticas públicas que tomen en cuenta tanto a los jóvenes, a los familiares, a quienes producen este tipo de consumo, a los lugares donde van, ¿no? Porque muchas de las razones por las que los jóvenes consumen alcohol antes de irse a las fiestas es pues primero obviamente para ahorrar dinero porque salen muy caros y van a un bar o un antro. También otra de las razones por las que consumen antes es como para llegar ya más envalentonados a las a la fiesta, a la reunión y también para poder manejar la ansiedad o el estrés. Entonces ellos plantean que sí es muy importante que estas políticas públicas tomen en cuenta este consumo anterior y que cada vez es más frecuente y que es importante que bueno, que todas estas diferentes digamos poblaciones, ¿no? Participen en estas políticas. Entonces pues creo que es muy muy merecido el premio y reitero mi felicitación a Mari Carmen y a todo el grupo de trabajo que estuvo con ellas. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. A continuación invito al podio al doctor Ricardo Arturo Zaraco para presentar y entregar el diploma al ganador del premio al investigador joven Fundación Ramón de la Fuente en el área de investigaciones clínicas. Adelante. Buenos días. Doctor Eduardo Madrigal de León, director del Instituto, honorables miembros del presidio, directora emérita, doctor Nicolini, todos. Es para mí un honor presentar a la doctora María Nayali, estudió Guerra. Ella pues gana con un trabajo muy particular que les voy a hacer una pequeña semblanza. El trabajo se llama funcionamiento cognitivo y percusión cerebral en pacientes con trastorno bipolar en estado de manía, un estudio longitudinal. Los estudios en neuromagen funcional en este tipo de trastornos han encontrado alteraciones en estructuras límbicas y en áreas prefrontales, pero mucha evidencia está basada en evaluaciones transversales y en pacientes con eutinia. Por eso, un estudio longitudinal que involucró a pacientes con trastorno bipolar en fase de manía ya es destacado por su complejidad. Además, tuvieron los autores el acierto de evaluar síntomas cognitivos y perfusión cerebral por medio de SPEC, VOXELA, VOXELA, teniendo un mayor detalle y precisión en diferentes áreas anatómicas. De los 17 sujetos reclutados, 14 hombres, 14 mujeres y 3 hombres, con una edad de 41.2 años en promedio, 8 lograron reevaluarse a los 6 meses. Curiosamente, no se encontró ninguna correlación entre los puntajes de la escala de manía y el funcionamiento cognitivo, pero se encontraron correlaciones negativas entre los estudios de percusión cerebral y el resultado de la escala de manía y así la velocidad de procesamiento. Este hallazgo es posiblemente ligado a la activación de algunas regiones deficientes con la regulación emocional, la corteza prefrontal o regiones asociadas a dificultades cognitivas, en memoria, capacidad de mantener y cambiar tareas, general programas motores, estrategias y entender claves sociales. Este estudio premiado demuestra que los pacientes presentaron deterioro cognitivo y alteraciones en la percusión durante los episodios de manía y que después de 6 meses, a pesar de que los pacientes se encontraban en eutimia, no mejoró su funcionamiento cognitivo. Hay uno de los hallazgos particulares del estudio, lo cual a mí se me hace muy relevante. La doctora María Anayali Estudillo Guerra estudió medicina en la Universidad Autónoma, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su residencia en psiquiatría en esta institución, por lo cual estamos muy orgullosos. Con una alta especialidad en neuropsiquiatría por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Realizó además una estancia de investigación en neuromodulación con el doctor Felipe Fregni en el Centro de Neuromodulación y Rehabilitación en el Hospital Spaulding en la Facultad de Medicina de Harvard, así como una estancia postdoctoral de investigación y neuromodulación y fotomedicina con el doctor León Morales Quesada en el mismo hospital. Además, ya desde que estaba estudiando, fue auxiliar en la cátedra de la UNAM, asistente de enseñanza en la Escuela de Salud Pública de Harvard y profesora asociada en la residencia de psiquiatría en el programa del Instituto Tecnológico de Monterrey. Es miembro de la Asociación Mexicana de Psiquiatría desde el 2017, también de la Federación de Medicina Nuclear y Biología de Asia y Oceanía desde el 2019 y de la Asociación del Hospital General de Massachusetts desde el 2018. También es miembro del Consejo Editorial de la Revista Latinoamericana de Neurociencias y de los Archivos de Neurociencias. En 2016 recibió el primer premio del cartel de esta reunión anual de investigación, en lo cual es mencionar, y el primer premio del póster de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Para el 2019 recibió la beca Brains for Europe de la Universidad de Valladolid, España, y es participante de múltiples proyectos de investigación que le ha hecho acreedora a becas, por ejemplo, becas para jóvenes investigadores de la Fundación para la Investigación del Cerebro y del Comportamiento, y ha presentado sus trabajos en congresos nacionales, congresos internacionales, además de ser autórica, autora de múltiples artículos de investigación. Para mí es un honor invitarla a la doctora María Estudillo a que reciba su premio. Por favor, doctora, gracias. 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 Finalizaremos esta ceremonia con la declaratoria inaugural por parte del doctor Eduardo Madrigal de León. Adelante doctor. por favor. El primero de ellos, la familia opinó que en virtud de la estructura que había concebido el doctor de la Fuente al establecer o al construir un instituto en donde hubiera las tres grandes áreas de investigación en materia de salud mental, a diferencia de las ediciones anteriores en donde se otorgaban simplemente dos premios al primero y segundo lugar, independientemente de cuál categoría, en esta ocasión la familia opinó que debía de respetarse ese espíritu con el que el doctor de la Fuente concibió el Instituto de la Investigación Multidisciplinaria y entonces, por eso en esta ocasión se establecieron tres categorías, una para la investigación en neurociencias, otra para la investigación en ciencias epidemiológico y sociales y otra para la investigación en ciencias clínicas o en la psiquiatría clínica. Este es un gran avance y dotó el premio, obviamente elevó las cantidades a un premio en cada categoría por ciento cincuenta mil pesos. Segundo, es que también se abrió el concurso, no solamente a investigadores que estuvieran trabajando en el instituto, sino a investigadores que estuvieran trabajando en otro lugar, pero que se hubieran formado el instituto. El premio seguirá siendo para la investigación joven de los hijos de este instituto, ya sea porque aquí se han formado o ya sea porque están trabajando en el mismo, el caso de Ulises, es uno de los que están trabajando, el caso de Mari Carmen, pero también este es el primer caso en donde a una investigadora externa, ella no trabaja aquí en la institución, a Nayali se le ha otorgado el premio. Creo que eso también abre una enorme posibilidad para todos los investigadores jóvenes que pertenezcan a ese instituto y se respeta ese espíritu maravilloso con el que nuestro fundador lo concibió. Y el segundo aviso parroquial es que, pues, este, cómo les diré, a diferencia de la mayor parte de las veces que nos ocurre que se nos hace tarde, pues ahora se nos hizo temprano. Y esa no es el habitual, pero como tenemos una transmisión en vivo con un programa establecido, vamos a tener que respetar los horarios que están establecidos en el programa, por lo que al finalizar esta ceremonia daremos paso a un receso, a los aquí presentes, nos tomamos un café y regresamos a las diez y media en punto, cinco minutitos antes, para escuchar la conferencia del doctor Nicolini, que ya está aquí presente, que bien pudiéramos empezarla, pero hay una transmisión en vivo y tenemos que respetar los horarios que seguramente los que están siguiendo la transmisión, los que se han registrado, están esperando y estaremos muy puntuales de que se concluyan en los tiempos de esta nueva modalidad que, este, así tendremos que cumplirla. Y bueno, sin más, ahora sí les pido que nos pongamos de pie, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos de este miércoles veintinueve de septiembre del año dos mil veintiuno, damos formalmente inaugurada la trigésima sexta reunión anual de investigación del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, deseando a todos que sea de un buen provecho y enhorabuena para nuestra institución y para todos ustedes aquí presentes. Muchas gracias.